Vamos rápidamente a nuestra sección solidaria Pocaspulgas, bienvenido. Si lo querés arrobar el hashtag Pocaspulgas, también estamos con el hashtag Pasteo Cero. Y estamos buscando, por ejemplo, Ogún. Mirá qué belleza este ovejero alemán de nueve meses que desapareció el 11 de enero. Hace ya unos dos meses largos. Casi tres en el barrio San Salvador de Córdoba, capital. Tiene un tatuaje. Un tatuaje poa. No sé qué significa un tatuaje. Ah, que dice perro ovejero alemán. Que tiene pedigree. Porque a la gente le importa mucho que el perro tenga papeles y pedigree. ¿Viste qué? Cuando vas a comprar, lamentablemente, un perro. Ay, no, tiene pedigree los papeles, qué sé yo. Bueno, es una cosa que a mucha gente le importa. Es lo más mínimo a mí. Pero bueno, la cuestión es que acá el amiguito Ogún se ha perdido. Lleva casi tres meses. Esto es en Córdoba. Ahí tenés los teléfonos con la característica 351. También 358 de Marcia. Te podés comunicar ambos teléfonos. Y seguimos buscando Ogún. Ojalá que nuestra difusión sirva para encontrarlo. Buscamos ahora a África. Que es una Sharpay hembra, leonada, con la trompa oscura. Tiene siete años. Se ha perdido el 4 de Marzo en La Matanza, en la zona del barrio Villegas. Y se ofrece recompensa, aunque no debiera, pero se la ofrece al igual. Allí tenés los teléfonos de Emilce y Narela para poder comunicarte si es que la viste por algún lado. A África, que es bonita y que está muy perdida. Así que la familia la está buscando desesperadamente. Tenemos también a Paloma. Necesitamos para Paloma Tránsito Adopción. Es una pitbull de unos cinco años, desnutrida, anémica. La operaron varias veces, ya está recuperada. Su adopción será con seguimiento controlado. Por supuesto, como habitualmente se hace bien. Esto es de los chicos de Pandilla Animal. Allí tiene el Instagram. El teléfono es 155-856-9408. Una pitbull hermosa que merece una segunda oportunidad de mucho cariño. Mucho cariño. Los pitbulls a veces son muy maltratados. Son usados para pelea todavía. Clandestinas, por supuesto. Es una vergüenza y nos gustaría que no. No es el caso de ella, que la habían dejado ahí al abandono. Y por suerte ya está recuperada. Y recuperándose, como vieron en la foto, necesitamos tránsito o adopción. Y ahora tenemos al amigo Gus de Rosa, que nos cuenta un poco más de cómo funciona Refugio Bonita. Todos los perritos discapacitados que tiene Gus. Todos los que están en adopción. Y cómo podés colaborar con él. Y como tantos otros, cada uno de los refugios siempre nos va mandando, desde su propia voz, su experiencia. A ver, Gus. Hola, mi nombre es Gus de Rosa. Soy el papá del Refugio Bonita. Quería agradecer esta oportunidad para contarles que los refugios necesitamos ayuda. Necesitamos alimento balanceado. Y quería comunicar también que animales ya tenemos. Entonces, todos los tenedores de mascotas, animales, perros, gatos, que sean responsables. Que castren, por supuesto que adopten, que vacunen. Y que consideren a sus animales parte de la familia. De esa manera, algún día los refugios vamos a dejar de existir. Eso lo que hablamos siempre con Gus, que soñamos con un día estar muy al pedo y juntarnos a tomar mate. Pero no en el refugio con 150 perros esperando por alguien o algunos ya estables ahí. Y que no haya los 6 millones de perros que hay solo en Provincia de Buenos Aires sin castrar. Y en situación de calle y demás. Y creo que la cifra asciende a 20 millones en todo el país. Con lo cual, estamos detrás de muchas de estas situaciones para tratar de lograr e impulsar desde acá, con el Pocas Pulgas, con nuestros amigos, los políticos, con algún plan de castración estatal. Es decir, que el Estado baje línea y que todo el país vayan por parte del Estado a castrar a todos los perritos que están en situación de calle. No solo que la gente los lleve, porque el que los lleve lo tiene. El problema son los que están en la calle y no son de nadie. Y están en esa situación y tienen que ser castrados. Bueno, de todo esto y mucho más de lo que tiene que ver con el maltrato animal, con la atracción a sangre de los pobres caballos, con el maltrato en sí, con las penas, con lo que ya vimos de los galgueros, con perros abandonados, castigados, olvidados, golpeados, gatos, chanchos. Todo eso el próximo martes en el Congreso. Si quieren venir, creo que se puede entrar y que están todos invitados. Voy a abrir un poco la jornada, la sesión de ese día, hablando para modificar la ley 14.346, que no es severo, no asusta a nadie. Y si esta gente no tiene miedo, por lo menos que sepa que si vos abandonás o lo hacés mal a un perro, capaz que te comes cinco años de prisión. Usted estará del otro lado pensando y diciendo, bueno, pero no hay justicia entre los humanos. Como los humanos consideramos inferiores a los animales, menos la va a haber para un animal. Mi propuesta es que justamente sea igual, que sea igualitario, y que también pensemos que otro ser vivo tiene que, porque no puede hablar, tiene los mismos derechos que nosotros. Entonces hay que respetarlos y la ley tiene que ser severa para que se castigue de verdad y que ya otro ve y diga, che, vos sabés que a fulanito que mató un galgo le se comió cinco años en cana, no salió. Bueno, esa es la idea de todo lo que vamos a hablar este próximo martes 9, a partir de las 14 horas en el Congreso, y donde también voy a entregar una caja simbólica que es de las firmas de todos ustedes a los diputados y legisladores para que, eso se hace habitualmente, para que tomen en cuenta el grado de compromiso que tiene la gente. Así que muchas gracias por todo, estén atentos, se lo vamos a mostrar. Seguimos jugando. ¡Gracias!